Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a Tecnológico y Tecnológica. Hoy te voy a enseñar cuatro páginas maravillosas para que puedas hacer tus diferentes citas. Recordemos que para cualquier investigación es muy importante siempre al final de nuestros trabajos escolares o de investigación citar de dónde traemos esa información, de una revista, de un artículo periodístico, de internet también puede ser. Y bueno, pues hoy te voy a enseñar cuatro páginas que te van a ayudar a citar tus investigaciones. Así que bueno, sin más ni más, pues comenzamos. Y bueno, amigos y amigas, por acá vamos a empezar con la primer página que se llama cites4me.com Cites4me.com Ok, bueno, pues esta página nos va a ayudar bastante a hacer diferentes estilos de citas, como por ejemplo la Harvard, la APA, la MLA o más. Entonces, por ejemplo, supongamos que vamos a solicitar la Harvard. Tú puedes seleccionar la que tú quieras. Después de aquí seleccionas si lo que vas a citar es un sitio web, un diario, un libro o más. Supongamos que lo que vas a citar es un sitio web. Ok, entonces, bueno, pues lo que tienes que hacer es aquí seleccionar el sitio web que en este caso vamos aquí a investigar. Por ejemplo, vamos a investigar sobre el sistema solar. Ok, y vamos a seleccionar una página al sol, ahora sí que al azar, ¿no? Esta va a ser la página y la seleccionamos, damos ahí en copiar y nos vamos aquí a cites4me.com Le damos aquí, le damos en pegar, ¿sale? Y le damos en buscar. Inmediatamente el sistema, bueno, pues lo que va a hacer, aquí nos va a estar buscando y le vamos a dar en citar. Recuerda que, bueno, pues aquí pusimos que, pues fuera en el citación, por así decirlo, o cita en Harvard. Entonces, bueno, pues aquí dice nosotros encontramos esto. Entonces, pues no encontraron autores ni nada por el estilo. Esto fue lo que encontraron. Entonces, bueno, pues es importante que también nuestras investigaciones estén basadas bajo un autor, la fecha de publicación, quiénes son los que los, pues los está citando, etc. Entonces, bueno, ya nada más basta que copies esto, le das clic derecho, copiar y lo pegas en tu trabajo escolar. Ahora, bueno, pues vámonos a la siguiente página que en este caso es Mendeley. ¿Sale? Mendeley, bueno, pues son guías gratuitas en donde puedes escriturar y citas, ¿sale? Entonces, aquí, pues puedes utilizar, pues complementos de citas, guía dedicada al complemento de citas. Bueno, y aquí, pues solamente aquí lo puedes utilizar. De hecho, es como un tipo, ¿cómo se puede decir? Programa que lo descargas y también te puede ayudar. Obviamente, si tú tienes chance de descargarlo, descárgalo para que ya lo tengas en tu computadora y de esta manera puedas hacer, pues, tus citas. Entonces, posteriormente, bueno, pues tenemos este que es Free Citation Generator, Mavip, este que ves aquí. Entonces, ¿cómo esto? Bueno, pues aquí lo vas a instalar. Es una extensión de Google Chrome y aquí arriba, al darle ya instalación, te va a aparecer aquí, Mavip Free Citation Generation. Le damos clic y en automático, ¿qué nos va a decir? Bueno, ¿qué quieres hacer? APA 7, APA 6, AMA, Chicago, Chicago Manual, Harvard. Vamos a poner APA 6, ¿sale? Entonces, mira, aquí puedes seleccionar, obviamente, clic para copiar. En este caso, bueno, pues, esta sería la extensión, clic para copiar, ¿sale? Y, bueno, pues, ahí está. Esta es una extensión de Google Chrome y, bueno, pues, aquí lo puedes generar, ¿sale? Cambiar estilo, por ejemplo, le ponemos aquí en pegar, ¿sale? Esta la vamos a pegar y la vamos a dar aquí otra vez en formato APA y, bueno, pues, aquí nos va a decir que cita es vale. ¿Sale? Entonces, por acá tenemos, pues, solamente otro que es ScriptBBR, ¿sale? Entonces, bueno, pues, acá ScriptBBR, bueno, todas estas páginas te las voy a dejar en la descripción del video para que tú puedas, pues, solamente descargar, hacer tus citas y de esta manera, pues, puedas ahorrar tiempo. Porque sabemos que a veces cuando uno hace trabajos escolares, bueno, lo que uno desea es ahorrar tiempo. Por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar página web. Acá nos dice introduce URL y en automático se van a llenar los campos. Le vamos a dar aquí en buscar, que en este caso es una página web o un artículo online. ¿Sale? Entonces, aquí seleccionamos y aquí nos va a decir, ¿sale? El título, la URL, en este caso, bueno, no tiene autores ni nada de nada. Entonces, vamos a buscar un documento que traiga autor porque es importantísimo que veamos cómo es que con autor se ve. Por ejemplo, PDF sale, entonces, aquí, mira, en este estoy casi segura de que sí va a tener, pues, autor. Porque recordemos que nuestras fuentes de información tienen que ser confiables y de esta manera, pues, vamos a poder generar una buena cita para que podamos hacer nuestras investigaciones correspondientes. En este caso ya nos está leyendo, ¿sale? Entonces, aquí, miren, hay unos que sí, hay otros que no. Miren, acá, pues, nada más son puras imágenes. Entonces, esto no nos sirve. Tiene que ser uno donde, obviamente, pues, se pueda ver lo que es este, pues, ahora sí que el, un autor, un autor, una institución que esté publicando este, este, pues, libro o este. Acá, vamos a ver, vamos a ver, creo que tampoco tiene una, tenemos mala suerte en seleccionar esto, amigos. Entonces, bueno, vamos a ver esto. Del sistema solar. ¿Qué barbaridad? A ver, vamos a ver si este. Y, miren, aquí, por ejemplo, aquí ya nos dice los autores, en qué colaboración, quién es la, este sí nos sirve. Entonces, aquí lo seleccionamos, le damos en copiar y nos vamos a script, ¿sale? Entonces, vamos a ver si nos jala toda la información que nosotros le estamos solicitando, ¿sale? Entonces, dice, parece que no hemos podido encontrar esta URL. Posiblemente puede ser porque sea PDF. Entonces, citar fuente, por ejemplo, revista científica. Vamos a ver si en revista científica, si no lo lee, vamos a ver, sale, ah, mira, si en revista científica, bueno, pues, aquí no lo selecciona. Entonces, vamos a seleccionar esta primera o tú seleccionas, obviamente, cuál es la adecuada para ti. Y ya nos los pone aquí, miren, nos pone los colaboradores, el volumen, la edición, todo. Y vamos a darle en citar fuente. En automático, bueno, pues, ya nos citó nuestra fuente. Damos clic para copiarlo y en automático, bueno, pues, lo llevas a Word, a Excel, a PowerPoint, a donde estés haciendo tu trabajo escolar. Y, bueno, pues, ya tienes aquí totalmente gratis la cita de tu trabajo escolar. Así que, bueno, pues, yo te dejo estas cuatro páginas en la descripción del video para que, bueno, puedas hacer tus trabajos escolares y de esta manera, bueno, pues, puedas generar de una manera confiable y segura tus citas. Así que, bueno, pues, espero que te haya gustado este video. Si es así, por favor, suscríbete, dale like, comenta y nosotros vamos a seguir subiendo más videos de informaciones, más videos de trucos de computación. Y poco a poco vamos a ir generando nuestra comunidad de computación y de aprendizaje de informática. Y todo lo relacionado en educación. Así que, muchísimas gracias. Arriba ese pulgarcito. Gracias por ese like. Gracias por ese comentario positivo. Continuamos. Mi nombre es Alejandra M.O. Y nos vemos en otro video más. Que estés muy, muy bien. Chau, chau. Chau.